La lectura del libro 20 Pena que el alma hace entrar en la luz de mi monedad, se transforma en luz y forma un rayo de más en el sol del eterno querer. Estos rayos toman la gloria más bella que la criatura puede dar al fiel divino. De modo que viéndose tan glorificado en la misma luz, inviste estos rayos con los reconocimientos suyos que convirtiéndose en voces manifiestan al alma otras sorpresas de mi voluntad. Dos puntos que son interesantes en este pedacito. O sea, cada acto, cada cosa que hagamos, no importa lo que sea, se convierte en luz. Y esa luz, o sea, nos va a dar ciertas cualidades y beneficios. Lo primero es beneficio para Dios. Cada acto es una gloria de más que le damos a Dios. Aquello de que a Dios no le podemos dar nada, no se le puede agregar nada, es que le hemos pasado. O sea, le aumentamos la gloria, le aumentamos el amor, le aumentamos su felicidad, su bienaventuranza de él por cada acto. Y luego, aquí es importante, dice, por su bienaventura, Dios, viéndose glorificado por esta luz, inviste esos rayos, o sea, esos actos con nuevos conocimientos, convirtiéndose en voces que más manifiestan al alma y más sorpresas de la voluntad. Cuando manifiestan la voluntad, ¿qué más pasa? ¿qué más sucede cuando se vive en la divina voluntad? Queremos saber cómo se vive, qué se gana, qué es lo que está pasando. Necesitamos vivir en la divina voluntad para conocerlo. Nadie nos lo va a decir, porque nadie lo conoce. Solamente la divinidad, que es la que nos está produciendo, es la que nos lo puede comunicar. Dice, pero ¿sabes tú qué cosa le forman estos mis conocimientos a la criatura? Forman el eclipse de la voluntad humana. Por cuanto más fuerte es la luz, por cuanto más rayos hay, tanto más la voluntad humana queda deslumbrada y eclipsada por la luz de mis conocimientos. De manera que casi se siente impotentes para obrar y da el campo a la acción de la luz de mi mental. La voluntad humana queda ocupada en la luz de mi mental. La voluntad humana queda ocupada en la acción de la mía y le falta tiempo, lugar para ser obrana la suya. Yo jamás le quitaré libre albedrío a la voluntad humana, que es un don grande que he dado a las criaturas al crearlas y que las hacen distinguir si quieren ser verdaderas hijas mías o no. Pero, más bien, con la luz de los conocimientos de mi voluntad, formaré más que rayos solares, que quien quiera conocerlos y mirarlos quedará investido por esta luz, de modo que la voluntad humana eclipsada se quiera justo. Eso estuvo bueno, sí, yo acepto. Sí, o sea, mil dólares al día. Bueno, entonces, ¿dónde nos van a quitar el libre albedrío? Bueno, pero es tan fuerte, tan deslumbrante la luz de sus verdades, que es como si viéramos el sol. Si volteamos la vista al sol, lo vemos un instante y volteamos a los lados, ¿qué vemos? Luz. O sea, quedamos totalmente como captados por esa luz y no vemos hasta que se acostumbra. Aquí, como es un conocimiento tras otro, tras otro, no hay forma de poder ver y la voluntad humana no querrá volver a ver lo suyo. Y se sentirá gusto y amor en mirar la luz y se sentirá afortunada de que la acción de la luz tome lugar en vez de la suya y perderá el amor, el gusto de las demás cosas. Otra vez, de otra forma, nos está diciendo el verdadero desapego, que es un don que nos da, no es un lodo. O sea, es el don de la luz que nos deslumbran y nos quitan todo, cualquier otra visión. Dice, por eso estoy diciendo tanto sobre mi voluntad, para formar la luz fuerte, porque por cuanto más fuerte es, tanto más es el eclipse que forma para tener ocupada a la voluntad humana. No sé si hay algún comentario. ¿Qué son las situaciones de nuestra vida? Por lo tanto, cualquier situación que yo pueda evitar que estoy evitando, parece como ilógico, que podemos decir, bueno, es que yo puedo vivir gastos divinos, pero no en este momento, en esta situación. Pero hay una ley, vamos a decirlo así, que Jesús nos da. O sea, nadie puede vivir en la divina voluntad si no está habituado a la voluntad querida y ordenada. O sea, si no estamos acordes a la voluntad querida y a la voluntad ordenada de Dios, no podemos decir que vivimos en la divina voluntad. Aunque la voluntad querida no es culpa si no la sigo, pero es desobediencia. ¿Sí? O sea, yo digo no a lo que Dios está queriendo que yo viva. Y si Dios está queriendo que yo viva una situación penosa, no que me la mande, no que me la mande, sino que la permite, que permite que esa situación esté en mí, en ese momento es cuando estoy rechazando la voluntad de Dios y eso me impide vivir en la divina voluntad. Creo que también es muy fácil entenderlo, ¿no? No es posible vivir en la divina voluntad si la rechazo. Ahora, hemos hablado también de que no hay forma de que alguien le dirija en la divina voluntad. Lo más probable es que ya hayan leído esta lectura que es la barca de luz, la barquita de luz. ¿Sí? Pero vale la pena repetirla y irla poco, poco viendo. Para ver cómo nos van a dirigir a la divina voluntad y el por qué es imposible que una persona nos pueda guiar en este mar. Es del libro 13, la lectura 37. Y empieza con que Luisa vea un mar, un mar de luz. Y en ese mar de luz vea una barca que también es de luz. Y ve cómo avanza, cómo se detiene, de repente se sumerge, vuelve a emerger, vuelve a avanzar muy rápido. Y ella también está encantada viendo aquello. Entonces Jesús le va a decirle, le dice, hija mía, el mar que tú ves es mi voluntad. Ella es luz y nadie puede navegar este mar sino quien quiere vivir de luz. La barca que ves con tanta gracia navegar este mar es el alma que vive en mi querer. Con su continuo vivir en mi querer ha respirado el aire de mi voluntad y mi voluntad la ha vaciado de la madera, de las velas, del ancla, del masqui y la ha convertido toda en luz. Así que el alma conforme va haciendo sus actos en mi querer, se vacía de sí y se llena de luz. El capitán de esta barca soy yo. Yo la guío de acuerdo a su velocidad. Yo la sumerjo para darle reposo y tener tiempo para confiarle en los secretos de mi querer. Ninguno podría ser hábil en guiarla porque no conociendo el mar, no puede conocer el mono como guiarla. Ni yo me guiaría de ninguno. A lo más es como un guía como espectador y oyente de los grandes prodigios que hacen mi vida. ¿Quién puede ser hábil y capaz para guiar la carrera de mi querer? En cambio yo en un solo instante la hago hacer la carrera que otro la haría hacer en un sitio. Entonces, un mar de luz, una barca que es de luz y que nos dice que la barca es el alma. Bueno, lo voy a ir explicando, pero hay necesidad de decirlo ahorita. La barca es el alma y el alma cuando está dispuesta, el mismo mar de luz vacía la barca de toda la materia. De madera, de metal, de tela, y todo lo convierte en luz. O sea, nadie puede navegar en el mar de la divina frontal si no es vida de la divina humana. Nadie puede entrar al cielo si no tiene vida de la divina. O sea, sí que es que hace Jesús. Entonces, la ha vaciado de la madera, de las venas, de la delmas, de todo, y la ha convertido en luz. Y luego, ¿qué noticia? El que dirige la barca es él. O sea, él es el que va guiando a esa ratita. Él es el que nadie puede decirle para no llevar. Y algo que es importante, el único que sabe lo que necesita el alma es él. Él sabe cuándo el alma necesita reposo, para pensar, para meditar, para adentrarse, para tener ya como propio de todo este conocimiento. Y cuándo necesita ir rápido, navegando, para conocer más. Cuándo se tiene que detener en la superficie, o cuándo tiene que adentrarse, profundizarse en ese mar. ¿Quién sabe eso? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. No buscar guías espirituales. El guía espiritual es para llevarnos en lo conocido, en la santidad humana. La santidad humana, el guía espiritual, lo que está haciendo, es conduciendo al alma por el camino de las virtudes y mostrándole todo lo que debe hacer para lograr tener virtudes heroicas. Pero en la divina voluntad, nadie conoce las virtudes divinas. Por lo tanto, no conviene estar bajo la dirección de alguien. Sí se entiende, ¿verdad? Entonces, dice, yo le sumerjo para darle reposo. Yo la guío de acuerdo a su velocidad. Ahora, hay personas, ustedes lo han visto, que entienden todo. Y hay personas que son un poco más lentas y tardan más en entender. Entonces, no se le puede pedir lo mismo a él a las dos. Hay que irles jugando poco a poco. Eso solamente es Jesús, puede ser. Entonces, él nos va guiando de acuerdo a nuestras características. Y él es el que sabe cuándo nos sumerge para tener tiempo para confiarle los secretos de mi querida. Ninguno podría ser hábil en guiarla. Porque no conociendo a los hermanos, no pueden conocer el modo como diario. Ni yo no quería de ninguno. Anomás, escojo una guía del espectador y oyente de los grandes prodigios que hacen creer. ¿Quién puede ser hábil y capaz para guiar la carrera en mi querida? Ninguno. En cambio yo, en un solo instante, la hago hacer la carrera que otro guía la haría hacer en un sitio. Creo que es claro. Así que, buscar guías espirituales, error. Buscar quien nos lo aconseje, error. Es Jesús y el alma. Nada más. Sí. ¿Cómo define el alma? ¿Cómo qué? ¿Qué no puedo decir usted qué es lo que es el alma? ¿Que yo le diga qué es el alma? Sí. Bueno, es la parte espiritual, o sea, es como la esencia de nosotros y el lugar en donde Dios va a querer estar. Y es lo que nos diferencia del animal. O sea, la parte animal que tenemos nosotros, que creo que es obvio, o sea, contamos con las mismas características de los animales. Los animales funcionamos igual que los animales, con diferentes habilidades, de acuerdo a la matología, de acuerdo a nuestras capacidades de tener manos, nos hace diferentes. Pero, de todas maneras, somos humanos, lo que nos vuelve iguales a Jesús, es la parte espiritual, y que es la destinada a guiar al ser humano, a dominar sobre el instinto. Porque nosotros también dominamos el instinto, el mismo instinto del animal, el instinto de conservación, el instinto de reproducción, el instinto de ponerse por encima de los demás, o sea, esa parte la compartimos con ellos. Pero no nos manejamos por el instinto, sino que por encima de eso está la razón, y la razón es una de las características de la vida. Una de las formas que son necesarias también entender el alma es la que dirige todo lo nuestro, el alma es la que piensa. Como al cerebro, el alma es la que habla, o sea, entender que todo nuestro organismo, todo, es dirigido y es la función del alma a través de las tres potencias. Se desarma tiene tres potencias, que son voluntarias, que la diferencia y la memoria, y que eso es lo que nos permite reaccionar ante nuestra vida. La inteligencia es la inteligencia, y sobre todo lo conocido, y sobre todo de las experiencias que hemos ido teniendo en la vida. La memoria, la memoria es todo lo que Dios nos ha dado a conocer, para empezar tanto a conocerlo como a amarlo. O sea, el amor se basa en el conocimiento y en el recuerdo. Si yo no recuerdo, no podría llegar a conocer más. Si se entiende eso, ¿no? Así que tenemos esas dos potencias, que es la inteligencia que va asimilando todas las experiencias que tenemos, que las va analizando, que va a ser un proceso de discernimiento, o sea, que es mejor, o 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 que es mejor. La memoria nos trae al presente todo lo que Dios ha dicho, y todo eso se le pasa a la voluntad, la voluntad de que decimos. La voluntad es como el gobierno, la voluntad es el poder que utiliza. O sea, los otros dos trabajan dando información, poniendo pruebas, poniendo historias, poniendo historias como función, pero la policía es la de la vida. Entonces, ¿qué es el alma? La parte espiritual, la parte de los nutrientes del animal, y sobre todo, ella está destinada a unirse a Dios por medio de los tres potencias, y poniendo el espíritu, porque el espíritu es como el alma del alguien, y la parte más esencial del alma, el alma es la que informa al cuerpo, es la que se le dio la tradición, el alma informa al cuerpo, y se informa, no es el informar de decir de una noticia, sino de determinar las características, los cuerpos, dependiendo de las habilidades o de las actitudes del alma. El alma de un animal, porque todos tienen alma, ellos tienen esa parte que nos dirigen, el alma de un animal no tiene la capacidad que tenemos nosotros, que un animal no tiene el pensamiento creativo de nosotros, el animal no tiene esa capacidad de pensar en una vida futura, en la que no tiene la capacidad de encarnar esa relación con su futuro. El alma de un animal no tiene la capacidad de pensar en una vida futura, Jesús. Él por una parte, nosotros por la otra, Él dando su vida, nosotros renunciando a la nuestra para recibir feeling de nuestra. nosotras ahora le voy a preguntar porque se hago una consulta me la voy a preguntar yo le debo tres y aparte acuérdese aparte recuerde ¿la foto? no, es el ecólogo es rara la boleta que me va a extender la consulta doctor es la siguiente yo encuentro aquí en la divina voluntad hay una divinidad porque la divina voluntad se supone que es para todas las criaturas todos nosotros de todo el mundo ojalá todo el mundo estuviera escuchando a usted en este momento tuviera todo aquí un gimnasio completo escuchando pero hay personas que tienen su potencial digamos poco bajo su intelecto bajo yo veo aquí yo veo aquí que hay muchos cerebros brillantes a lo mejor algunos y les cuesta entender lo que es la divina voluntad imagínense una persona que tiene un intelecto un poco bajo ¿cómo puede entrar en la divina voluntad? entonces es como que la divina voluntad es media selectiva y además la divina voluntad es conocimiento entonces ¿cómo una persona de bajo intelecto puede entrar a la divina voluntad? Esa es o sea yo diría que estamos como transversando un poquito esto no se trata de capacidad intelectual o sea si fuera por capacidad intelectual no se ha venido bueno lo debo por mí o sea definitivamente es una inteligencia así como lo debo Jesús nos lo dijo en una de las lecturas anteriores en los que hicimos en donde decía yo no sé enseñar cosas difíciles y no hay nada más sencillo nada más sencillo que decir yo vivo de ti yo vivo de ti voy a poner un símbolo político para que creo que lo vamos a entender perfecto si saben lo que es un gobierno populista ¿qué es un gobierno populista? el que promete todo el que estuvo de campaña en el diciembre que promete todo le da gusto el bueno promete todo no cumple nada pero sobre todo empobrece y dar dinero o sea en México hay un grupo de personas que se justician los niños ni trabajan ni estudian ni hacen nada pero el gobierno les da dinero para tener el voto seguro de ellos entonces ese gobierno populista es totalmente querido amado por los niños que serían los de menos capacidad los que menos les interesa los que no tienen iniciativa los que son no sé parásitos bueno el el que tiene arriba el que tiene alto poder es el que no está de acuerdo con el gobierno populista vamos a poner a Dios como populista Dios está repartiendo vida a a realidades pero quiere empobrecernos y decirle quítate tu vida y yo te mantengo ¿sí? entonces ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? simple y sencillamente vivir a expensas a expensas de Dios una persona con el bajo medio nivel como usted lo pone bajo nivel intelectual no le convendrá no entenderá que no debe hacer nada más que aceptar Dios el de alto el de alto capacidad según lo que me está diciendo es el que se opone a vivir porque es el que pone mil obstáculos por el conocimiento científico que tiene una de las cosas que más han dado al traste y el ¿cómo le digamos? el obstáculo más grande el enemigo más grande en la actualidad es el racionalismo todo pasa a través de la razón y eso es la destrucción de la fe o sea la fe es descubri por el racionalismo entonces entre más alto el bien tenga más racional se vuelve por lo tanto le va a costar más trabajo ¿sí? pero se puede se puede obviar por supuesto se puede pero le va a costar más trabajo pero igual que en cuanto a conocimiento y sobre todo religioso usted llega y habla de esto a que no conoce nada y lo acepta y no lo bien se lo enseña a alguien de arriba y le dicen no ¿por qué? porque es el obstáculo del conocimiento parece mentira que debería de ser el contrario pero no es así Jesús incluso habla de los teólogos presuntuosos dice esto no es para teólogos presuntuosos ¿qué está diciendo para gente que cree que sabe mucho? el evangelio yo lo he visto también porque yo lo que está diciendo ahora me hace sentido también porque yo pertenezco a la renovación carismática y resulta que yo he tratado de meter una divina voluntad a la renovación carismática y casi me saca la paz me invita a sacar la paz así que tiene razón tiene razón pero sí le digo es y aparte hay algo que es que Jesús lo dice continuamente serán pocos serán pocos este tesoro tan inmenso tan inmenso van a ser pocos los que lo hacen porque dice que difícil es encontrar a alguien que esté dispuesto a renunciar a todo hay una lectura que es interesantísima y desde los primeros libros en que Luisa le dice a Jesús que todo el mundo lo debe amar por lo grande que es él por todo lo que era por todo lo que hizo y le dice ¿quieres ver si me quieren o no me quieren? ven y se la lleva en el espíritu claro y llegan ante el mundo o sea está la mucha lumbre el mundo y agarra y dice eche homo o sea y todo el mundo le dice no lo queremos quítenlo que eso es lo que el mundo está diciendo yo quiero vivir mi vida yo quiero vivir yo quiero ser feliz yo quiero hacer esto a mí me interesa esto a mí no me interesa lo que tú piensas me quieres sojuzgar me quieres tener atrapado no lo quiero entonces Luisa dice ay señor pero mira en tu ambiente religioso en tus ministros ahí sí te quieren y le dice Jesús ¿ah sí? ven vamos llegan y con un sacerdote su obispo se supone que hay de todo y vuelve a decir teche homo o sea aquí está el hombre y luego luego empieza bueno sí te aceptamos pero queremos algo de honor para nosotros o sea nadie puede vivir sin honor un poquito de bien o sea se están refiriendo a bienes ¿sí? materiales en fin nadie quiere a Jesús no todo el mundo quiere ganar algo con Jesús pero renunciar a todo por eso Jesús dice sean pocos serán pocos porque qué difícil es encontrar la marquilla la monocinación no no se no se preocupe con quien va a recibir si es alto o bajo o intelectual simplemente vamos no sé si está invitando un trago porque dice que escucha poco no sé quién no escucha ¿ahora está escuchando bien? es la acústica del micrófono sí yo lo vi y dije bueno sí no sé es la acústica no sé es la acústica es la acústica en sí es la acústica es la acústica no sé la acústica muchas personas muchas mujeres ya que estoy dueña de casa tengo un abuelo a mis hijos hoy a veces en la casa ¿an estas cosas? amiga yo pinto ¿cómo renuncio a todo eso? para no conseguirlo para seguir a la vida de los datos eso significa que tengo que dejar a mi marido dejar a mi marido es lo que yo entiendo vamos a tomar emoción después vamos a hacer una realidad dejamos la casa, dejamos el esposo dejamos el esposo no, sin planilla y que no la horne a su esposo bueno, a lo mejor o sea, no es cambiar acción es cambiar intención intención o sea, usted va a seguir teniendo su esposo, sus hijos, su casa sus amigas, su trabajo todo, pero en todo todo lo que haga todo lo que haga la intención será la guerrilla a la guerrilla no la intención que tiene ¿qué intención tiene ahorita para su casa? que todo lo esté bien con esa música casi casi vamos a empezar a levitar que ella es la misma que yo tengo por eso lo digo es que seguimos funcionando como siempre y yo soy un poco de exagerar ¿cuál es su intención? que estar todo feliz eso, bueno ¿cuál es su intención con sus amigas? bueno ya cambió ya va a orientarnos la intención en todo lo que haga es darle vida a la divina voluntad en lo que esté haciendo está atendiendo a su esposo sí por atenderlo ahí ya está mal está atendiendo a su esposo para darle vida a la divina voluntad en eso ¿es el mío? por razón ¿qué hace falta? no mi amor Gracias. Acuérdense que es el día de los enamorados, a lo mejor no llaman de... Acuérdense que es el día de los enamorados, a lo mejor no están llamando por eso. Bueno, es intención, ¿de acuerdo? O sea, nuestra intención es que la vida divina se manifieste en todo lo que hago. Esa es la intención. Todas las intenciones humanas, darle gusto a su esposo, o sea que su casa esté limpia, a divertirse con sus amigas, llevar una vida normal, pintar por gusto, todo. Desde la vista, desde la perspectiva humana está bien. Y eso es lo que quisiéramos que siempre nos lo dijeran y que eso fuera lo que estamos teniendo como meta. Pero eso no es vida divina. No es vida divina. Por favor, por favor, lea un poquito de Luisa en donde Jesús habla de la vida que llevó en su casa. Y donde le dice, en la casa de Nazaret solamente se hablaba de Dios. No vaya a hablar de Dios nada más con tu esposa porque la van a alargar de él. Pero que se hable, se puede hablar de Dios sin decir la palabra Dios. Ese es el gran secreto de hablar de Dios sin decir Dios. Hable de la justicia, hable de la bondad, hable de lo que realmente debe ser. No congenie con las ideas del mundo. Sin decir Dios está hablando de Dios. Y todo giraba alrededor de Dios. Claro, en él estaba Jesús, estaba María, estaba Jesús. Allí era muy sencillo. Pero si nada más hubiera habido uno, ese uno estaría girando en ese círculo y en lo demás. Estaría no congeniando, pero no rivalizando. Y si rivaliza, estaría cumpliendo el Evangelio. Ojo con eso. Si rivaliza, estaría cumpliendo el Evangelio. Ustedes creen que yo he venido a traer la paz, se equivoca. He venido a traer la guerra. La guerra en una casa, dos contra tres, tres contra dos, padre contra hijo, madre contra hija. Dios es una piedra de tropiezo. Dios es una piedra de tropiezo. No se les olvide. Dios es una piedra de tropiezo. Porque ahora vamos a entrar en un terreno totalmente, como diríamos, desconocido. Todos nosotros estamos poseídos por el demonio. Y todos dicen, no, ya empezaron con estas cosas. ¿Qué es la posesión? En primer lugar, la posesión no existe. Así que, claro, la posesión diabólica no existe. Existe en la entrega. Y esa entrega, una vez que el alma se entrega, es la contaminación del espíritu humano con Satanás y con el instinto. O sea, desnaturaliza al espíritu humano y lo contamina con el espíritu y nos volvemos animales. Eso es lo que somos. Y eso se llama, eso se llama posesión diabólica. Dicho por Dios, o sea, lo describe tal cual. Nosotros pensamos la posesión diabólica como la mamita Hollywood. No tiene nada que ver. Eso es cuento, eso es algo que no, no es. Y Jesús tajante lo dice. No existe la posesión diabólica. Pero la entrega sí. Por lo tanto, vamos a entrar en este ambiente de vivir en Dios. Quiero a Dios, voy a vivir a Dios. Pero sé que eso me va a traer rivalidad. Y me va a traer rivalidad en la casa. En el ambiente laboral, en mis amistades, sí. Y a lo mejor se queda sola. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que debe aceptar. Si no lo acepta, bueno, viva con el mundo, con Jenny, con el mundo. Vaya a Nisa, con Muli, en fin. Pero nunca estará viviendo lo que Dios quiere vivir. Suena terrible. En verdad suena terrible. Pero está desde el Evangelio. O sea, esto no es nuevo. La renuncia a todo, por favor, lo dijimos ayer, creo. Donde Lucas, San Lucas, agarra y dice que el que no odia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, no es digno de mí. Y, claro, odio a nivel divino. O sea, no darse. Lo que me está diciendo es, si te das a tu familia, si te das a la persona, no es digno de mí. ¿Vale? Es dividir el amor, dividir la persona. El amor es darse. Nadie puede servir a dos amos. Si yo amo a una persona, persona, incluso divina, estoy mal. Porque estoy separando a la divinidad de la persona. No sé si se entiende. Jesús se vuelve estorbo, estorbo para Jesús. O sea, Luisa siempre está tratando de encontrar a Jesús. Y cuando no lo ve, anda desesperada. Y como sale de su cuerpo y empieza a buscarlo por todos lados. Y se angustia y sufre porque no lo ve. Está terriblemente apegada a la presencia sensible de Jesús. En algún momento, ya por el libro 30, me voy a decir, necesitas quitar eso. Porque la necesidad que tienes de mi presencia, no te permite sumirte en el querer divino. Y no entiendes que en el querer divino estoy yo. Ojo con eso. En el querer divino estoy yo. Pero cuando tú me buscas acá, estás buscando a la persona. Estás buscando la parte sensible. Y no te das cuenta que estoy en ti y que estoy sumergido en el querer divino. El querer divino soy yo y me tienes en ti. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Si eso es Jesús, imagínense lo que será una persona. Imagínense lo que será un hijo. Y lo dijimos el día de ayer o antier. O sea, ¿por qué acepto a un hijo que está mal y le digo que está bien? Estoy prefiriendo a la persona, no a Dios. Con Dios es la gente. Entonces, la intención es la que debe cambiar. Todo muy bien. Sigue en su casa, sigue amando a su esposo, a sus hijos, pero a Jesús en ellos. Para darles vida a la divina voluntad a través de esos actos. Y entonces está realizando un acto divino. Está pintando, qué bueno que pinte, qué bueno que tenga actitudes. Síguelo haciendo, pero ya no por el hecho de pintar, sino darle vida a la divina voluntad en eso, en esa acción. ¿Sí? ¿Queda? Doctor, ahí es donde se cumpliría íntegramente el segundo en la vida. El primero en la vida. Amar a Dios sobre todas las cosas. Que nosotros se libertamos. Que nosotros se libertamos. Pensando que es a Dios que tengo que amar. Por ejemplo, a mi esposo, a mis hijos, amarnos en el segundo, en el tercer lugar, en el cuarto lugar. Y en realidad, ¿no es eso? Amar a Dios sobre cada cosa, sobre cada persona. Así es. Es viendo a Jesús aquí, es viendo a Jesús ahí. Es viendo a Jesús. Amo a mi hijo, o a mi vecino, o a el que pasa a repartir la leche. Porque es Jesús. Entonces, amar a Jesús sobre cada una de las cosas. Y no es por orden. Y nosotros hablamos de este libro como un orden, una plena. Así es. Entonces, yo estoy entiendo y no crean que lo dice uno así muy bien. O sea, uno también lo lee. O sea, pero uno, si realmente estamos en esa decisión de seguir a Jesús, bueno, pues lo vamos a seguir. Hay que ser congruentes. Creo que aquí sí estamos totalmente, ¿cómo diríamos? De acuerdo en la congruencia. Debo actuar como pienso. Debo actuar como pienso. Si no soy congruente, vivo feliz. Pero si soy congruente, no importa que el mundo esté en contra de mí, yo esté feliz. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo lo que realmente pienso, lo que deseo. Pero si no tú, en contra de lo que pienso, lo pienso. Pero por darle gusto a los demás, estoy haciendo cosas que no están en mí. Perdón, eso definitivamente no. Y el punto es, para ser realmente feliz, debo escoger lo mejor. Que ahí es en donde nos falla, en la mayor parte de las veces, en esa elección que hacemos. Lo que es como lo mejor para mí, pero desde mi perspectiva. Además de todo eso, cuando uno ama a la otra persona, al prójimo, a los hijos, a los niños, a los hijos, a los niños, a los hijos, a los hijos, a los hijos, a los hijos, a los hijos. Además de eso, está transmitiendo ese amor a cada uno de ellos. No se queda así que yo estoy llamando a Dios. Y nada, también está transmitiendo a todas, a las que lo rodean y a los hijos. Así es. Así es. ¿Y qué pasa, doctor, con las devociones a los santos? Por ejemplo, San Pío, que dice que es milagroso. ¿Qué pasa ahí? Y efectivamente milagroso se hace. O cualquier otro. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí también hay una contraposición con lo que se está diciendo. No, no hay contraposición. O sea, hay una intercesión de los santos con nosotros. Sí, porque así lo ha querido Dios. O sea, el santo, el que es realmente, el que está cercano a él, puede interceder, igual que nosotros. Oye, mira, necesito esto. Ah, no te apures, mira, yo conozco, tengo un amigo que es un primo, es situado, del hermano. Sí, sí, es una heredita. Pero va hasta el diputado. No, no, no. Entonces, sí, otra vez, mira. Esa es la intercesión. O sea, y sí, se logra, son santos. Dios ha permitido que a través de ellos, de la intercesión de ellos, se logren ciertos favores. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ahora, en este momento, la intercesión tendrá cabida. Entonces, olviden la intercesión. Y ya le dije, blan de Roma, pero que creo que es total, absolutamente cierto, porque Jesús lo dice. Los santos están esperando que usted haga un acto en la Divina Voluntal, porque eso les aumenta la gloria a ellos. Y si toman los actos de ellos y se los envuelven en la Divina Voluntal, le van a agradecer, le van a llevar un corazoncito con unas florecitas, con milagros. Y todos los milagros, le van a decir al Padre Pío, oye, ¿quién te concedió eso? Ah, San Arnulfo. Y todos van a invocar a San Arnulfo que viven aquí en la Tierra. O sea, ahora ya se cambió. Pero ya en la intercesión, ya no. Recuerden la lectura, no sé si ha leído bien el Río del Cielo, el amor debe ser solo. Él no quiere un amor triangulado. O sea, cuando el amor le llega por medio de alguien, ya no es agradable a él. Lo quiere solo. Gracias. Yo también. Como la Virgen, la Virgen María, ¿cómo ella no echa la Virgen María? ¿Es como se asoal? Es la reina de la Virgen María. Es la reina de la Virgen María. Es la reina de la Virgen María. El reina de la Virgen María. Es la reina de la Virgen María. En la Divina Voluntad no hay peticiones. Porque la petición nace de la carencia. ¿Sí? Cuando yo no tengo es cuando pido. Yo no pido cuando tengo. Y en la Divina Voluntad, Jesús nos dice, la Divina Voluntad lo contiene todo. Simplemente tómalo. Tómalo. Uno dice, oís, que me falta trabajo. No se trata de eso. No se trata de eso. Aquí necesitamos separar. La parte espiritual, ahí está todo. En la Divina Voluntad no necesito pedirlo. Lo puedo tomar. En la parte material, no he entendido todavía lo que acabamos de ver. Que la ayuda para entrar aquí son las situaciones del mundo. Entonces, cuando yo pido que se me quite algo, lo que estoy pidiendo es que se me quite la oportunidad de tener más acceso a esto. Somos muy dados a pedir por la curación de alguien. ¿Sí? Tenemos un familiar enfermo, una amistad enferma. Tengo a mi hijo, a mi padre, a mi madre, uniéndose. Y le pido a Dios que lo ayude, que ya deje de sufrir. ¿Sí? Señor, por favor, llévatelo ya. Ya que pare de sufrir. O incluso le propongo una muerte digna. Ya sabemos que es una muerte digna, ¿no? Para que no sufra. Pobrecito. Y yo sé lo que Dios está haciendo con él. Yo tengo idea de lo que Dios está logrando en esa alma. Entonces, si no tengo idea, ¿por qué me meto? O sea, y Jesús nos dice, y lo repito muchas veces, yo incluso, yo no entiendo el corazón, pero si alguien necesita una buena triturada, lo tritura. No me importa la parte material, no me importa, me importa el alma. Entonces, si a través del sufrimiento, lo hace sufrir, lo que sea. Entonces, si no entendemos lo que está pasando en el interior, y nada más vemos en el exterior, ¿me voy a equivocar? A lo mejor ya está salvado, pero Jesús está usando el sufrimiento como reductor. Y entonces, está sirviendo la salvación de otros almas. ¿Por qué me voy a meter? O sea, no seamos intromitidos. Dejemos que Dios haga el trabajo que tiene que hacer con quien sea. Somos cuidados a condoneernos con los demás. Mejor me voy a condoner de los que, aquellos a los que este que está sufriendo, está ayudando. No sé. O sea, es otro cambio, es otro panorama. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Las acciones de su reino no son de este mundo. El lenguaje de su reino no es de este mundo. Yo sé que este lenguaje es Caimán. Definitivamente. Y dicen, ¿está loco? Sí, estoy loco. O sea, estamos hablando del reino, del lenguaje de Jesús. No estoy hablando del lenguaje de esta tierra. Pero, ¿uno puede hacer, por ejemplo, una persona que está sufriendo, decirle que ese dolor lo done para la salvación de las almas? Así es, claro. Introduzca lo honesto de alguna manera. Y pida con él, sí, pero pida al reino. O sea, vamos a acostumbrarnos a que lo único que podemos pedir es el reino para los personajes. Y ahí estamos pidiendo todo. Lo primero que estoy pidiendo es luz, para que entiendan. Lo segundo es conocimiento. O sea, no solo la luz, porque si no hay conocimiento, no tienen que conocer. O sea, que le llegue el conocimiento que es a través de los actos de todos los otros. Que le llegue la luz y la fuerza para seguirlo, para aceptarlo. Yo estoy viviendo algo parecido a eso. Por eso lo pregunto. Yo tengo a mi madre, que va a cumplir 100 años este año. Y ella está teniendo en este momento problemas mentales. Y yo le trato de explicar porque ella se queja de dolores, que su pierna, bueno, ya tiene senado, así que tiene dolores por todos lados. Entonces yo le digo que haga eso. Que done esos dolores a nuestro Señor para salvar almas. Ella trata de hacerlo, pero después, como tiene ese problema mental, se olvida. Estoy reiterando constantemente eso. Eso está bien, señor. Está bien y usted puede suplir con ella. O sea, ustedes, la Divina Voluntad, pueden tomarlos el sufrimiento, los actos de ella y ofrecerlos. Y se le toman como buenos a ella. O sea, que esas son partes de todo este juego que tienen la Divina Voluntad. Pero sí, por favor, entendamos. Dios lleva su camino. Dios hace su camino. Dios no es malo. Porque luego pensamos, ¿qué malo es Dios que permite esto? Dios es... Dios no es malo. Dios quiere entenderlo. Dios quiere tomar... Dios quiere tomar... Dios quiere tomar toda la humanidad en el pego y todo lo que verá que noswera nos esperando. Dios quiere tomar. Adiós. Miren, para que más o menos entiendan Hay una gran contradicción Entre dos personas Que vivan Gran contradicción La Virgen está diciendo A dichos que las almas Al infierno caen como copas de nieve Allí en falda Y Jesús nos dice que serán Contados Contados Los que se ponen ¿Quién está mintiendo? No ha dicho eso de origen ¿Eh? No ha dicho eso de origen No, en Fátima, por favor Dice que a las niñas me mostró la origen Y le dio como cajaba Pero como No importa Le dice a las niñas Si quieren Suscríb Para que los pecadores no se condenen Y no vayan a este lugar pero así como que cuantificarlos no es en un comentario no, no es cuantificarlos son muchos los que están en camino del infierno son muchos y Jesús dice que son mínimos, muy pocos entonces, ¿cuál es la contradicción? ninguna porque son muchos los que van en camino pero son muchos los que están intercediendo por ellos y sobre todo a nivel de divina voluntad o sea, Luisa que nos enseña el cómo toma en las horas del puerto le pide a la Virgen que la acompañe toma todo el sufrimiento de Jesús, de Agas, de Sánchez y lo lleva para ir rescatando almas entonces, no hay no hay contradicción y por favor no pongamos esto con una mentira son muchas las que están dirigiéndose al infierno que es todo el mundo todo el mundo pero es ahora viene la labor de rescate y decimos pero es que eso es desde ahora no acuérdese que ahorita ahorita un acto que usted podría salvar a un alma que está cayendo en un infierno hace dos mil años porque eso es desde el presente así es ¿vale? hacia atrás ¿cómo diríamos? en el texto ¿cómo diríamos? para que se entienda más o menos Jesús nos dice lo que lo que dijimos hace hace y gracias al germen de fecundidad humana y de fecundidad divina que tiene María toda la humanidad viene del mismo germen de ese germen viene Jesús sobre Dios y de ese mismo germen procedemos nosotros y ahora yo le pregunto gracias a que germen Adán tú y el divino la germen de fecundidad o sea la divina humanidad se extiende en la eternidad y en la eternidad no hay pasado no hay futuro está todo entonces todo lo que está sucediendo en el tiempo es lo que está inserto en la eternidad pero abarcándolo todo la redención de Jesús como se pudieron salvar los anteriores si la redención de Jesús vino miles de años después y los que vengan en el futuro gracias a esa eternidad entonces también en el futuro tenemos muchas cosas por hacer entre ellas que podemos tomar nuestros pasos nuestros vestidos los huyajillos y si nos preocupan obviamente y las armas podemos ofrecerlos con ellas entregárselos a través de la dignidad para la salvación necesarios entonces nosotros pasan nuestros actos y Jesús los va a poner donde Él busque donde Él crea que es más necesario entonces por eso se va a extender a todas y ese es uno de los valores que tenemos nosotros ese es prácticamente el trabajo que nos toca nosotros es la responsabilidad que se nos da y esa responsabilidad pues es la que debemos cumplir desde aquí pero con esto en el 1.34 la lectura nos dice nuestra creación no terminó en el hombre porque fue interrumpida por la sustracción que hizo de nuestro querer ¿si? 34 dice entonces debes saber que nuestra creación no terminó en el hombre porque fue interrumpida por la sustracción que hizo de nuestro querer no reinando en él no podíamos fiarnos de él y por eso quedó como suspendida la continuación de nuestra creadora por eso con ansia esperamos que vuelva a los brazos de nuestro día para que lo haga reinar y entonces reemprenderemos la creación oh cuántas cosas bellas haremos daremos dones sorprendentes nuestra sabiduría pondrá fuera todo su arte divino y cuántas bellas imágenes que nos semejan pondrá fuera de su luz divina todas bellas pero distintas la una de la otra en la santidad en la potencia en la belleza en el amor en los dones nuestro amor no estará más obstaculizado encontrando nuestro querer podrá hacer y dar lo que quiere así que desahogará tanto en el dar para rehacerse de su no reprimido la creación la creación se detuvo y ahora está reprendiendo esa nueva esa nueva creación que es la creación de la vida nuestra estamos terminada y si imaginamos que todo lo creado bueno es que todos eran santos iguales divinos y que su dice imaginemos que todo lo creado tuviera inteligencia razón y voluntad y que todas estas obras hubieran adquirido a una comunidad está hablando también de seguir la espiritualidad de alguien y esto yo sé que aquí puede haber personas que siguen una determinada tipo de vida de espiritualidad la renovación los franciscanos el fin entonces Jesús aquí que dice si no se trata dice que todas estas obras hubieran acudido a una comunidad para saber cómo debían vivir y qué cosa hacer tendríamos una creación absurda supongamos que el maestro de esta comunidad fuera el cielo que podría enseñar enseñaría a ser cielo por lo que tendríamos un sol que querría actuar como el cielo por lo que tendríamos un sol que querría actuar como cielo un mal triste y sombrío podría poder ser cielo y todo lo que no fuera cielo se vería frustrado en su finalidad sin poder llegar a su plena realización o sea a manifestar lo que Dios quiso poner en ella como manifestación de una cualidad de Dios o sea se entendió no que pasaría si todos quisieran bueno ponen la creación que pasaría si todo lo creado quisieran llegar a saber que es si se unieran en una comunidad en una orden en un grupo y que ese grupo le dirigiera algo de lo que lo creado por el sol entonces en el momento que el cielo les enseña a todos que les enseñaría hacia el cielo entonces todo el poder ser cielo son otras cosas el sol no puede ser cielo el mar no puede ser cielo ¿si? ¿qué pasaría si todos quisiéramos ser fracascanos? ¿qué pasaría? se acaban los ojos se acaban los ojos los hijos de aquí no o sea tendríamos tendríamos no habría ni transición ni habría ni habría ninguna otra realidad de esa realidad porque a los que no les guste el espíritu de pobreza estaría mal por eso es que las comunidades en la divina voluntad no debe existir y por eso se explica que esta santidad es una santidad individual individual o sea cada quien tiene sus dones sus características que Dios le ha puesto para ser diferente de los demás y si la criatura no se hubiese sustraído de la suprema voluntad habría sido una la santidad de eso que está diciendo una la belleza una la ciencia una la luz y para todos el mismo conocimiento o sea así empieza esta lectura y entonces cuando te equivocas mi sabiduría no se adaptaría a formar una sola santidad una sola belleza a comunicar una sola ciencia y a todos el mismo conocimiento mío así ese es el punto no hay forma de que todos queríamos hacer lo mismo todos vamos a ser diferentes y dice tú debes saber que por cuanto podamos dar a las criaturas apenas toman las botitas de su creador tanta es la distancia entre creador y criatura y siempre tenemos cosas nuevas y distintas para dar y además si la creación fue creada por nosotros para deleitarnos donde habría estado nuestro deleite si hubiéramos formado de la criatura una sola santidad dado una sola belleza y un solo conocimiento de nuestro ser es un bello ejemplo pone primero el ejemplo de la creación para nosotros si todo fuera solo todo fuera mar todo fuera tierra no tendríamos la diversidad y no tendríamos ni los beneficios ni la belleza que tenemos en la creación y ahora el nombre que fue creado para él si a todos nos hiciera iguales donde estaría su su creación dice nuestra sabiduría se habría rehusado de hacer una sola cosa que se diría de nuestra sabiduría amor y potencia si al crear este globo terrestre vuelve a lo mismo lo que decimos hace un momento entonces todos seremos diferentes si todos seremos divinos si pero cada uno una santidad diferente otro punto para entender que nadie nos puede guiar porque si cada uno va a tener una santidad diferente ahora la pregunta es a quien nos podrá guiar todo el ante Jesús y si hubiera alguien que supiera realmente el divino voluntario pero no supiera esto y quisiera guiar que estaría produciendo como un estándar y eso no es lo que Dios quiere cada uno tiene que ser diferente o sea uno puede tener que Nummer y con paciencia y con lo que no será más de la uno no será más de la uno yo mando a alguna duda de la que viene por eso aquí no hay nadie o sea volvemos a lo mismo no estamos hablando por nosotros no es conocimiento del mundo si se fijan estamos leyendo es el libro que nos da la clave de todo Dios quiere libertad absoluta dice hija bendita ánimo no te abatas mi querer divino quiere todo porque sabe que un pequeño acto un deseo una vida de querer humano le arruinaría sus obras más bellas el orden divino su santidad quedaría obstaculizada su amor restringido su potencia limitada por eso no tolera que ni siquiera una fibra de querer humano tenga vida es verdad que es el sacrificio de los sacrificios ningún otro sacrificio puede igualar el peso el valor la intensidad del sacrificio de vivir sin voluntad tanto que se requiere la vida que viene el milagro continuado de mi querer para poder resistir a este sacrificio que frente a los demás es que se pueden llamar sombras cuadros pintados huevo de niños que lloran por una insignificancia porque está el querer humano que en las penas en los encuentros dolorosos en las obras no se siente deshecho sin vida sin satisfacciones por eso los sacrificios se sienten cuanto más misterios pero vacíos de Dios de santidad de amor de luz de verdadera felicidad y quizás ni siquiera exento de pecados porque el querer humano sin el niño no puede hacer jamás cosas buenas y santas es así como categoría si la voluntad divina es un decreto de bien es un decreto hasta el minuto ha pasado de mirar quién se puede decir que había venido ¿no es eso? ¿a Luisa? ¿no es eso? ¿papá de Luisa? hasta la fecha hasta antes de Luisa nadie todo lo anterior ha sido camino un camino para irnos acercando a este conocimiento igual que todo el antiguo testamento fue un camino para llegar a Jesús o sea todo lo que fue un judío tuvo que pasar toda la historia del pueblo judío es la historia de la humanidad no sé si se ha fijado y por ello sí que es la historia personal de cada uno leemos el antiguo testamento y estamos leyendo nuestra historia esas altas esas bajas ese provocar ese volver ese sacrificar ese volverse este idólatra en fin en fin en todos los tiempos es la historia de cada uno de nosotros pero lleva incerta esa finalidad que es la finalidad de Jesús o sea en todos los tiempos testamento se habla de Jesús como un neta por eso habla de la divina unitar por eso es la finalidad de la creación por eso es que Adán tenía la divina unitar porque esa era la finalidad Dios cuando crea no nunca pensó que iba a ver esto bueno es un desilum en forma humana que se entienda en forma humana Dios jamás hubiera pensado tener esto ¿por qué? porque Dios todo lo sabe todo lo sabe o sea mejor iba a salir a salir y sabía hoy que conocía esto esto a esta gente a todos los unidos pero que creo que no no me entendió pero no no se equivocó no se equivocó lo primero que dije que en forma humana que si lo digo en forma humana para entenderlo Dios nunca pensó tener lo que tiene ahora en forma humana lo estoy diciendo Dios lo sabía Dios lo sabía todo sí lo sabía todo Dios permitió permitió todo lo que ha pasado lo permite gracias a que después de todo va a tener su reino porque lo que le importa es su reino o sea su reino es la realización de Dios si no tiene su reino Dios no se realiza es un decreto de organización mucho más portálico si yo no no se realiza por eso es una reina por ciento de eso por ciento de eso a ver ¿cómo se arriesga? ¿cómo se arriesga? ¿con tal de alimentar se arriesgó? claro Jesús Jesús nos dice que Dios jugó un juego de azar y perdió bueno es una forma de decir a los dados a la 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 ¿qué puede decir? ¿qué puede ser un amor? ¿qué puede ser un amor? le pongo un juego de azar y le voy yo quiero mi reino necesito mi reino no quiero necesito entonces ¿cómo lo puedo tener? ya lo hemos ido más o menos diciendo con la creación primero o sea la humanidad de Jesús y luego nosotros y nosotros iba a poner todo de él ¿sí? pero nos dio una libertad y la libertad era necesaria necesaria no es algo que Dios equivocó no es la fuerza que usted debe tener una libertad muy libre de Dios y es la fuerza que usted debe tener la posibilidad de vivir una vida separada de Dios nada más para que usted libremente escoja lo que él quiere y pueda llegar a ser igual que él si no si no tiene si no tiene esa libertad usted nunca podría llegar a ser igual que él entonces no es no es un desconocer es un conocer y ahora él sabe que Adán va a aplicar sabe lo sabe perfectamente sin embargo lo lleva a cabo porque sabe también que se puede rehacer y eso a través de la redención ahora una vez redimido el hombre Dios sabe que después de un tiempo vamos a estar preparados y eso es entre comillas para recibir este reino y al final Dios tendrá su reino ahora que pasó en el intermedio todos los males todo lo que hubo todo lo tremendo que había y yo pregunto que que cosa puede pasar para Dios para Dios que pasó en primero nada para Dios nada ¿por qué nada? porque Dios tiene en él en él nos tiene toda la humanidad con el que hubiéramos vivido todos Dios no ha perdido a nadie ¿se entiende? no ¿si? ¿por qué nos tiene todos? no, no ¿por qué tiene a Judas con él en la gloria completa? porque Jesús vivió la vida de Judas y se la entregó Judas se condenó Judas se condena pero la vida divina que Judas demonio que había vivido la tomó Jesús y la vivió él y se la entregó al Padre por lo tanto lo importante que el Padre quería era su propia vida vivida en Judas y esa es la que rehace Jesús y es la que rehace de cada uno de nosotros por eso el Padre tiene a todos en él no hay problema ahora nosotros ¿qué perdimos? la vida divina todos todos nosotros todos nosotros mereceríamos la condenación pero por la redención de Jesús ya tenemos la posibilidad de ser muertos pero ahora tenemos la odiosa idea y digo odiosa idea de pensar que alguien que está en pecado y se muere sin confesión sin comunión se condena tengo la odiosa idea de que alguien ahorita alguien de ustedes que esté pecado mortal levanten la mano sale sale de aquí pasa un bus la aplasta la cabeza y pum y todos decimos hijo es la que levantó la mano es la que le levantó la mano y limpio dijo limpio dijo y pensamos se condenó aquel que está en el monte escalando en la porca o algún volcán por ahí o algún cerro que se desbarranca se cayó y pum estaba en pecado mortal y ya se condenó el que se lo traga el tiridón al que llega un asesino y le da un balazo perdón eso es mente infantil es pensar por favor pensar que la redención de Jesús no es un juego de mí no es un perdón es una muerte de un Dios por usted una muerte de un Dios por cada uno de nosotros y esa muerte vale infinito pero no vale por sí mismo pero en el momento de la muerte ¿quién ha leído lo que pasa en el momento de la muerte? nadie crea tenemos también el odioso pensamiento de que es un juicio y nos imaginamos a Dios sentado así en su trono y llega el alma y ahí está San Pedro y no sé quién más y le dice a ver tus obras buenas pones en este lado de la balanza tus obras malas ¿tú has leído todo? ¿qué pasa? ¿no? sí el modo otro no es un momento Dios tiene en ese momento va a hacer uso de su verdadera misericordia y dice que es el momento de la pesca entonces un instante antes de que el alma salga de la puerta él se le presenta la rodea de amor la rodea de amor la rodea de él le muestra todo lo que Dios quería no de él sino de la humanidad le muestra todo lo que el hombre hizo o sea no él nada más sino lo que la voluntad no le ha hecho y luego le da una razón adecuada para que entienda las cosas como son no como cree que son porque cada uno de nosotros creemos en esta vida diferente si hiciéramos un análisis veríamos que hasta Dios es diferente en cada uno de nosotros pero no ahí nos va a dar la razón para decir a que los dos son así y en ese momento le pregunta ¿quién es conmigo? ¿sí o no? si le dicen así entonces sí ya se salvó y ahora ¿qué va a obtener esa alma? la gloria eterna ¿le parece que Dios es injusto? ¿le parece que Dios jugó un huevo como un burro que fue a Las Vegas y perdió todo? lo tenía todo perfectamente dañado perfectamente dañado o sea no hay el más mínimo error pero tiene que haber porque todo lo tiene en la eternidad esto es otro gran problema de explicar lo que es la eternidad pensamos que en la eternidad está lo que yo debo hacer mentira porque si en la eternidad estuviera lo que yo debo hacer yo ya no tengo oportunidad de nada después de la eternidad entonces lo que tiene en la eternidad es lo que sucedió con el tiempo el tiempo es la materia prima de la eternidad no me pregunte cómo lo tiene porque Jesús dice eso es lo que significa ser Dios tenerlo todo en la eternidad eso no lo sé pero no puede estar predeterminado entonces Dios lo conocía sí definitivamente sí y en ese momento o sea Él predestina a toda la humanidad a la gloria pero es una predestinación que queda reserva de la queda si el hombre la quiere o no la quiere cada quien decide pero en ese momento viendo las cosas como son dice que solamente los demasiado obstinados son los que se convierten y dice que son escasos poquísimos los que se convierten no 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 perdón 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 yo lo escucho estoy entendiendo que existe un plan de Dios claro Dios es un ser inteligente no se lo olvide por lo tanto no actúa así nada más por actuar tiene un plan perfecto y la próxima cuando se va por el industrio tiene la posibilidad por la traducción de que se acerca de un se acerca de un y se acerca de un ¿quién no se acerca de un esto lo que? una de las cosas una de las cosas que tenemos hay condenados y sabemos como de ocho o sea Hitler es uno de ellos Judas es otro León no no es es Doras Doras pero la vida de ellos que ellos deberían de haber vivido Dios la tiene o sea la gloria para la carcasa es condicionada lo quiere que bueno aquí está no lo quiere no importa pero ya Jesús rehizo su vida es un plan perfecto si es un plan perfecto porque es un plan perfecto para las glories de Dios nos asocia a esa gloria si si queremos si no queremos no hay problema yo estaba de ayer hasta hoy día y creo que hasta ahora podía compartir una reflexión con los que están presentes anoche llegué a leer parte de la vida y ahora de Luisa de Carreta no la conocía soy un negocio en el tema siendo un católico practicante como lo dije ayer y creo que este Ubal hace un cambio de paradigma dentro de todo lo que ha recorrido con un switch hasta ahora como católico practicante hasta ahora he conocido la teología alegradora la teología autodeid los illuminatum los más conservadores dentro del Vaticano y hoy en día estoy recién conociendo por eso digo recién conociéndome quizá todo lo demás tiene mucho más conocimiento y yo lo considero totalmente neófito porque ni siquiera conocía a quien era Luisa de Carreta pero también en Guarta tengo como un temor dentro de mi miranza dentro de mi pecado que podría ser un pecado o una falta que pueda ser una corriente o una teología de turno porque si fuese así yo abrazo y creo en el plan divino y en la divina voluntad porque me considero ante todo hijo de Dios como les dije ayer soy el número 13 14 hermanos soy de los que creen la voluntad de Dios y siempre me pongo a la voluntad de mis acciones y mis condiciones en todos los que hago y creo haber hecho las cosas correctas hasta el día de hoy y lo seguir haciendo si este fuera el modelo o no modelo a seguir no fuera el guía a seguir no los santos hasta los que yo hasta los momentos profesados como el Padre Pío por ejemplo Santa Rita de Acacia que la admiro y he conocido lejos todas sus horas si fuese esta forma de vivir el catolicismo de aquí en adelante como un plan divino someterme a la voluntad esas acciones bonitas las que yo hago a través de Dios o Dios ora en mi interior ni más allá de ese concepto correcto o incorrecto que estoy diciendo porque recién estoy entendiendo la traducción del catolicismo mi pregunta hacia usted es ¿qué espera la iglesia católica en este momento en este siglo XXI modificar la teología en términos de cómo extender entre comillas en mi lenguaje esta nueva forma de proceder la forma de cristiandad de practicar la voluntad divina como decía acá el compañero su madre tiene 16 años la mía tiene una X ahí tiene 4 años postrada y mi hermano siempre me dice ¿por qué Dios te está dando el castigo? y el uno es castigo es amor Dios sabrá cuando toma su decisión algo mi madre tiene que ver porque todavía está ahí aun cuando me comunique solamente con la emoción de su mirada y yo como le digo vine a aprender a escuchar y creo que si este fuese el camino a seguir ¿cuál es el camino entonces que la iglesia católica debiera tener como institución única apostólica romana para hacer un cambio de poder seguir todos los católicos de una sola forma un camino correcto a aceptar este plan divino esta voluntad divina y que sea más masivo porque yo lo conozco a través de usted y también lo publié escuché dos videos suyas no sé y cada uno tocó con dos horas que fue un gusto ahí no lo entendí no creo que hay un error hay un error entiendo pero también tenéis que entender que fue lo mismo cuando se colonizó de Europa a América la Virgen Cuadalupe no existe es un imagen es un ícono que los españoles crearon para colonizar y evangelizar la cristandad históricamente así lo estudiaba afuera pero más allá de eso logré entenderlo el concepto de fía el concepto del pecado original el concepto de la divinidad con Adán y me está gustando y creo no me digo a ninguna posibilidad y le vuelvo a hacer la pregunta a los américos ¿cuál es la visión entonces que la iglesia ¿cuál es la visión que la iglesia católica hace para todos los que estamos acá como católicos? más allá si yo soy de la teología liberadora o soy un buddhé sino ¿cuál es el planteamiento que la iglesia católica debiera tener para que la señora que está allá al frente cuando considere que el plan divino está forzada a amarme y aceptarme como soy y lo haya y aceptar que ese plan divino es mi obra Dios más allá de la enfermedad más allá del éxito más allá queriendo claro mi libro eso me gustaría ¿cuál sería la misión de la iglesia católica ahora en adelante? en términos de ¿se genera un cambio paradigma? ¿tiene que haber un nuevo foque? esa es mi pregunta tiene que haber un cambio tiene que haber un cambio pero ese cambio también vamos a buscarlo dentro de la revelación pública que es quizá lo que aceptamos todos ¿de acuerdo? ¿cuál es la revelación pública? lo que conocemos como biblia y lo que conocemos como doctrina que es el catecismo de la iglesia católica vamos primero al catecismo y a la revelación desde el evangelio todos nosotros estamos destinados a tener la naturaleza divina todos nosotros estamos destinados a ser iguales que Jesús y todos nosotros estamos destinados a vivir repetir en nosotros la vida de Jesús ¿aceptado? aceptado o sea y doctrina y evangelio y cartas todo está aquí ahora vamos a aceptar también las palabras últimas de Jesús todavía tengo mucho que decirles lo que Jesús nos dejó cuando en la última cena es lo mismo que tenemos hoy no ha habido nada nuevo no se ha dado nada nuevo en la historia se ha dividido la doctrina de la iglesia católica y la iglesia católica se ha dividido y se ha dividido según el gusto de la persona a uno le gustó el evangelio y la pobreza a otro le gustó la predicación a otro le gustó el sufrimiento a otro le gustó de la intercesión a otro le gustó el rezo y cada uno ha ido tomando una parte una parte de imitación de Jesús y esa es la actualidad que tenemos y pensamos que son diferentes y no es que se los perecemos se han hecho diferentes o sea cada uno ha ido aceptando nada más lo suyo y lo otro lo ve como que no por ahí no a un franciscano diga que se vuelva carmelita y dice pues espérate que no por ahí no un carmelita diga que se vuelva benedictino y no eso no me llama estamos de acuerdo no hay problema es imitación porque estamos imitando hasta donde podemos imitar nosotros humanos totalmente sea desvirtual y por eso en ocasiones decimos que ya no es el mismo Dios el Dios de los benedictinos no es el mismo de los franciscanos ahora que ha hecho la iglesia aquí vamos a detenernos y vamos a la Biblia vamos al último libro de la Biblia el Apocalipsis el Apocalipsis nos lleva a un debacle total de la iglesia católica a una ruina total tanto de la humanidad como sociedad como a un debacle desde el punto de vista religioso o sea empieza a haber toda una como Dios toda una no sé se desmorona todas las bases de la iglesia que es la doctrina y empieza a aparecer el enemigo ese enemigo por eso no creemos en él que está tratando de destruir el plan de Dios el gobierno mundial que ahora ya lo conocemos ya sabemos a donde van ya sabemos lo que quieren ya no es oculto ya no es ciencia ficción ya es realidad sabemos que van a la dominación de toda la de toda la humanidad que se opone a ese gobierno mundial que se opone y cual es la finalidad si la finalidad está puesta por el demonio es destruir a Jesús punto que se opone a la instauración de ese reino mundial la iglesia católica y la iglesia católica es a la que hay que destruir es a donde están enfocados todas las baterías a destruir la iglesia católica está está como dirigida como puesta como punta de lanza en la masonería ahí está inciniendo totalmente y Jesús nos habla de la masonería como en la sinagoga de Satanás y eso lo podemos ver métanse a Google o métanse hasta Google y pongan ahí el dios de la masonería y si quieren poner nombre pongan bafoneta y van a ver quién es el dios de la masonería no lo muestran al principio pero muestran algo que ustedes conocen que es la estrella flamífera si la conocen esa estrella flamífera representa a Roosevelt que es el padre de ellos porque es el padre que viene a salvar a la humanidad de la opresión de Dios es el que nos viene a dar la sabiduría la libertad y todo entonces todo va a caminado para allá y se concluye en un apocalipsis y el apocalipsis no es algo que pasó como nos dicen ahora es algo real y ese apocalipsis es la extensión del comunismo de las ideas del comunismo en todo el mundo dicho por la virgen hace unos cuatro años en patria no se realizó lo que él hizo y está regándose por todo el mundo esa esa extensión ¿cuál es la ideología? empobrecer lo que hablábamos en la mañana del populismo dar para para quitar dar para quitar y tener al pueblo y lo han dicho y ustedes lo conocen más cerca de nosotros tienen a Venezuela aquí o sea ese empobrecer es dar al traste con todo para poderse apoderar de todo y la iglesia católica perseguida 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 y ahora lo peor ojalá y fuera perseguida ahora la misma iglesia católica se está destruyendo a sí misma por la infiltración que ha habido y por el estar coqueteando con el mundo o sea ahora la iglesia católica está coqueteando quiere ser aceptada por el mundo y por eso está aceptando todas las cosas que se realizan en el mundo si seguimos leyendo esta tendencia va a llevar a un gobierno mundial que está a las puertas y ese gobierno mundial va a elegir a una persona que va a elegir el mundo que es el anticristo y ese anticristo Jesús nos dice que es un gran personaje de su firmamento no es un político no es alguien que salga de la sociedad es alguien que sale del firmamento de Dios porque es el único que tiene poder sobre el plano espiritual que es el que le va a abrir supuestamente según el apocalipsis las puertas al infierno para que se desborde sobre la tierra y vienen tres años y medio de persecución total de un caos pavoroso donde la iglesia casi va a morir la iglesia volverá las catacumbas y los católicos los cristianos volveremos un momento está está propietizado y la iglesia y hablando por lo que me pidieron para hablar mañana la misa volverá a ser la misa original no lo que tenemos ahora volverá a la misa original que es la encaristía la predicación del Padre de nuestro punto todo lo demás se va a quitar porque es rapidez popular de su cruzmán y en los momentos en que Dios dice basta pone su mano y dice basta y ese basta es la divina voluntad de las criaturas porque la protege la cerca y el demonio no podrá actuar en ella y de alguna manera el mismo Dios quitará de la tierra al dragón y a las bestias que están enalteciendo el dragón el final es hermosísimo que lo decíamos el otro día en el paraíso terrenal un hombre un árbol del bien y del mal y un árbol de la vida al final un río con múltiples árboles de la vida al principio uno un Jesús al final múltiples Jesús viviendo en la divina voluntad ese es el camino eso es lo que Dios está haciendo ese es el plan de Dios y ese es el término de todo lo que Dios ha hecho no sé si esto más o menos lo acepte como una explicación agradecerle infinitamente tengo mi mente abierta y mi corazón abierto también quiero llegar a una verdad más sea más verdadera más concreta participo de la idea suya en este momento creo que la iglesia tiene que ser un cambio un cambio de conversión en su dogma en los miembros que participamos cuando usted explica algunos consienten con la cabeza y también me gustaría saber si esas personas lo entienden tan claro como usted me lo está explicando porque yo quiero para dar un ejemplo que viene la opinión directa con Jesús y usted en este momento para que el resto lo entienda como es una paradoja usted es mi Jesús no es el resto porque si el resto lo supiera tan bien le preguntaría cada uno de ellos entonces cuando alguien lo entiende y lo escucho dentro del café y me explican el plan divino nosotros ahí hablábamos con algunas personas tratamos de tirar la talla yo vengo a esto como psicólogo como profesor para también poner en práctica mi ejercicio profesional también me di cuenta que efectivamente a lo mejor la ciencia va por un lado y la religión va para otro y que la vez he cometido errores porque creí en un paradigma pero soy un ser humano que lo reconoce pero no soy de la etocresía de aquellos que ostentan muchos adornos católicos y que van a misa sábado o domingo y todos los días y cuando se encuentran en la calle como decíamos con mi amiga o colega que estamos conociendo y nos acaban sin ni siquiera saludar yo creo que ese signo que usted habla es maravilloso que yo me demuestre no porque crucifico en mi pecho que soy católico practicante que Dios está conmigo y llora a través de mí sino porque soy capaz de dar una sonrisa y soy capaz de dar una alegría al otro y entender el dolor del otro esa es la labor que yo quiero hacer como psicólogo como profesor pero también en este momento a través de usted y el resto de esta calle se me ha producido un estancamiento tengo un quiebre con mi iglesia católica una iglesia hipócrita de adoraciones falsas de gente que no son capaces de vivir nunca torcimos son consecuentes y yo lo vivía en todas las parroquias que he vivido acá en Chile no hay esa conversión de entender y dar la mano al otro se actúa con una solidaridad como la teletono pero no somos consecuentes en términos espirituales yo lo amo a él independiente de la forma en que está yo quiero vivirlo y escuchar al otro y ser lo más humanitario posible y mi catolicismo mi fe cristiana la viví en mi familia en una familia más que pobre miserable donde 15 días del mes un mes de 20 días no tenía más para comer donde el amor se demuestra por eso para que usted igual lo entiende al resto no es dureza es una reflexión crítica la que yo quiero porque quiero ser lo correcto porque ante todo quiero seguir amando a Dios y amarlo a través del camino más correcto pero hacer las cosas bien y hacer el bien paso de una ignorancia que hasta el día del fin de semana antes del 13 no conocía siquiera quien era Luisa T. Carreta ¿me entiende? que tiene 30 cuadermillos y que uno de ellos o todos los tradujo ustedes en italiano con la ayuda de otra persona y empezó a descubrir una mirada distinta hasta ahora no lo conocía y hoy es un desafío personal leerlo estudiarlo y no que otro me lo cuente porque Dios me dio esa capacidad a la que usted dijo alma la capacidad de pensar tomar mis propias decisiones y si me equivoco como le enseño a mi bien impaciente el que elige es que se equivoca no el elegido si me enamoré de la razón incorrecta no es culpa de la vida ni de Dios ni de la debilidad es mi decisión y hasta ahora creo que en mis ocasiones han sido las menos y quizás porque me he dedicado mi ocasión de vida a mi familia por eso estamos dentro de todo esto está dentro de lo que lo conocimos o sea de ese camino recto que se nos marcaba en nuestra religión hasta antes esto ahora como usted dice es un cambio total no es un cambio porque en realidad es un seguir es un progresar no es otra cosa yo sí le pediría bueno creo que usted sabe o sea conoce la revelación pública conoce quizás el catecismo en nuestra doctrina en nuestra doctrina primero hay que centrar que todas estas verdades que nos dicen entre veces grisa están ahí y que todo lo que está en el catecismo es que sale del evangelio no es algo nuevo no es una nueva revelación es simplemente la explicación de la revelación en cuanto a Luisa magnífico que se que se le siga leer eso es el punto no puedo hablar no puedo objetar nada si no conozco así que el hecho de conocer que voy yo le diría por obviar el tiempo porque hay que obviar el tiempo o sea son 36 libros y no es rápido yo le pediría del 1 al 10 váyalo leyendo poco a poco pero métase de lleno del 11 en adelante ¿por qué? porque del 11 en adelante es donde empiezan las verdades llevan y el 1 al 10 en total y eso es donde vamos a encontrar lo que Dios quiere lo que Dios hace y lo que nos toca hacer eso yo quiero complementar se habló de la movilisis pero una de las esperanzas una de las esperanzas que tenemos los que seguimos el camino de la vida el camino a la vida dice felices los que lavan sus ropas porque así tendrán acceso al árbol de la vida se les abrirán las puertas de la ciudad el espíritu y la esposa dicen ven que el que escucha diga también ven el que tenga sed que se acerque y el que lo desee reciba gratuitamente el agua de la vida Apocalipsis 22 y yo pienso que un camino es el camino que nos hemos trazado que es la divina voluntad y reflexionando qué significa la vida en los escritos y en la experiencia de esta revelación personal íntima que tuvo la Luisa la Beata o la sirva de Dios sirva de Dios ir asumiendo cómo Dios actúa en esa alma y cómo puede actuar en mi alma dejando la voluntad divina acogiendo la divina voluntad a un esquema de vida que elija desde el corazón desde mi alma elija todo lo que es la divina voluntad y corrigiendo lo que no es divina voluntad porque ahí se centra en mi propia voluntad el que tenga oídos que oiga el que quiera ver que vea y creo que lo interesante de esto es descubrir intensamente lo que hace el camino de la vida de Dios en un alma en mi alma y seguir corrigiendo aquello que no está dentro de la voluntad divina que está dentro de mi propia voluntad perfecto ese es el desagreo total que nos piden creo que aquí vale la pena meter esto que debemos que debemos hacer para para tener esto más como más accesible y más rápido bueno vamos a a decir que necesitamos pedir que este divina voluntad venca eso lo podemos ver en unos instantes pero hay algo que recibimos muy frecuentemente que es una bendición sabemos lo que es lo que quiere decir que nos bendiga sabemos lo que recibimos cada vez que el sacerdote bendice que es que nos proteja que nos cuide en muchas ocasiones hemos tomado la bendición como un amuleto como si fuera una como si fuera una pata de conejo o una ralura ¿si? un cuarzo ¿si? no es es algo yo si quisiera leer algo sobre la sobre la bendición que significa ser bendecidos por Dios porque es importante nosotros fuimos creados o sea con esa unión de la potencia del Padre en nuestra voluntad la sabiduría del Hijo en nuestra inteligencia y el amor del Espíritu Santo en nuestra memoria esa creación que Dios hizo ahora se renueva cada vez que recibimos una bendición la bendición que Dios da es la renovación de ese de su creación en cada uno de nosotros y creo que es una manera perfecta de sabiendo lo que es la bendición recibirla y eso nos puede ayudar mucho en este camino de entender y adentrarnos en los que ¿si? vamos a a leer un poco sobre eso doctor si me gustaría pedirle algo a alguien de leer este barrio porque yo soy con tu vida con una algo que usted dijo con respecto a los condenados dice que solamente como seis tantos de edad pero cuando la Virginia Fátima dijo que millones de armas ya estamos viendo hasta el infierno ya no me he negociado porque hasta ya la 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 bien Gracias. 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 Gracias.